Una grieta en un edificio es el disparador del conflicto entre un propietario y una constructora. Oscar Martínez, Joaquín Furriel y Soledad Villamil son parte de esta trama cargada de extorsión, supervivencia y ambición. Esto es Las grietas de Jara, la peli que te presentamos en Detrás de la Acción. Estás viendo Detrás de la Acción. Y Acción. Pablo Simó es un arquitecto que tiene una crisis de mediana edad. En el medio de todo ese momento aparece un miedo que todos tienen en este estudio, es que se empiece a develar un poco un pasado que los une a todos de la peor manera. Tiene impresiones que las subas y tengan una charla. El personaje es Nelson Jara, que tiene una grieta en su departamento, que es lindero con un terreno en el que están haciendo el foso para el edificio nuevo. Y viene a extorsionar, digamos, a la empresa constructora para obtener dinero. Generamos toda una obra en construcción y después el edificio ya construido. Lo pudimos hacer, no decimos el edificio, sino que nos empatan locaciones. Nosotros alquilamos un baldío y ahí se montó una obra en construcción con sus zapatas, su obrador, su esposo. Fue muy complejo en el armado, pero por suerte el arte funcionó impecable. Estuvimos cuatro días ahí mucho más cómodos porque era un lugar nuestro donde podíamos estar haciendo base. Así que ojalá que eso se transmita después en la pantalla. Bueno, mi cambio de look tiene que ver con algo que yo imaginé, en realidad no estaba en el guión. Y a mí se me ocurrió esto de la coleta, incluso pensé en una barba a candado, que Nicolás prefirió no optar por eso. Un poco porque era obvio y otro poco porque Joaquín está con barba toda la película y entonces no quería tener a los dos con barba. Lo que me parecía que le iba a la tipología, ¿no? No, y este mini diálogo... Ojalá que, primero, que todo funcione cuando lo unimos. Yo ya estoy viendo escenas armadas, pero hay que ver en la totalidad si funciona. Y después que el espectador pueda ver una buena película donde pueda ver un poquito más, no solo el policial, ¿no? ¡Corte! Si te gustó lo que viste, seguinos en nuestras redes sociales para descubrir toda la información de Acción Noticias por la pantalla de CineA.